Bueno, el caso que nos queda por resolver es el de señor José Arias Castellano y él nos escribe para hacernos una pregunta que tiene Arias. Él dice que quiere saber, nos explica en principio que en su edificio se decidió una comisión de reparaciones, una comisión para reparar el ascensor y decidieron que la cuota especial se debe pagar en divisas, justamente en la divisa americana. Esta persona es una persona mayor que no tiene acceso a la compra de dólares para poder pagar y también le ha explicado que él quiere que le acepten en Bolívares y que ellos puedan hacer el cambio en divisas, pero la Junta de Condominio o esta comisión de reparación se ha negado a hacer. Ellos compraron también un aparato para decodificar las llaves y están anunciando que de no pagar la cuota pues van a proceder a decodificar las llaves de aquellas personas que no estén al día. Entonces quiere saber si esta persona, que es la persona de la tercera edad, que no tiene acceso a dólares, está obligado a cumplir de esta manera esta obligación. Fíjese una cosa, señor Arias, esta comisión, yo no sé si realmente esta fue una decisión tomada en asamblea de copropietarios, porque cuando uno va a asamblea y va a deliberar y va a debatir justamente estos son el tipo de cosas que hay que conversar. Y esto no fue conversado en asamblea, no fue un tema que se trató, que se decidió, si usted tuvo la posibilidad de explicar su situación. Esta comisión, como se le llama, no tiene facultades para exigirle el pago en dólares, porque eso tuvo que haberlo declarado como tal la asamblea de copropietarios, porque justamente la obligación que van a controlar para reparación seguramente hay que pagarla toda en divisa. Cuando yo asumo un compromiso en divisa, yo como condominio general, pues los copropietarios también deberían asumir o pagar de esa misma manera, porque es la forma que exige el proveedor. Y en este caso, pues creo que esta comisión no lo hizo de esta manera. Y aquí se aplicaría lo que dice la ley del Banco Central, y además de eso el convenio cambiario número uno, y que señala que cuando hay una obligación que no se ha pactado, que contrariamente no se ha pactado en divisa, pues puede ser sustanada y cancelada en moneda oficial al momento que se produzca el pago. Esto es lo que hay que hacer en este caso. Entonces, y ya le corresponderá a la Junta del Condominio o a esa comisión, pues buscar la manera en que pueda cambiar esos dólares, siendo el caso particular. A veces tenemos que ser un poquito flexibles y convertirlos sin quererlos en agentes de cambio. No es la obligación de la Junta del Condominio hacer los cambios, no es la obligación del administrador. Pero si nosotros queremos resolver un problema global, y parte de ese problema global está que también tenemos que apoyar a nuestros vecinos, sobre todo de la tercera edad, que ayudarlos en este caso a hacer el cambio, yo creo que vale la pena que nosotros lo hagamos. Esta es la respuesta que le damos a este caso del señor José Arias Castellanos, quien nos escribió al servicio de atención gratuita de micondominio.com.